Hola y bienvenidos a una nueva emisión, hoy con la etapa número 6 del Clásico RCN que terminaba en un alto de primera categoría en la población de Río Sucio, en el departamento de Caldas, después de haber recorrido 123 kilómetros desde la salida en Pereira. No solo en la combatividad sino también en la etapa. Ha ganado Javier Jamaica del equipo Colnago esta etapa número 6 del Clásico RCN con final en Río Sucio. Al final una etapa sumamente emocionante en la que al principio del último ascenso parecía que cedía sus fuerzas el líder José Tito Hernández. Y sin embargo después recuperó la fortaleza y logró llegar hasta los fugados. Primero Chaparro, después el propio Jamaica con quien acordó que tirara para que aumentara la diferencia lo máximo posible y este ganaría la etapa. Y así llegaron a ese acuerdo de tal forma que el corredor bogotano del equipo Colnago Javier Jamaica se impuso en la etapa y el corredor del Team Medellín José Tito Hernández amplió su ventaja con el resto de los perseguidores especialmente con los que no forman parte de su equipo el Team Medellín. Y dejando pues bastante debilitados a los corredores del equipo de los Emiratos Team Colombia y del Colombia Tierra de Atletas. Así las cosas se fortalece a falta de dos etapas la posibilidad de que José Tito Hernández se convierta en el campeón de esta clásica RCN en su edición número 60. El corredor Jamaica había corrido en de por mundo la vuelta a Colombia y fue fichado por el Colnago para disputar esta carrera. Es la primera que gana el corredor bogotano y pues fue muy meritorio el trabajo que realizó escapándose del grupo de los favoritos. A falta de unos 25 kilómetros para la llegada a Río Sucio después del paso por Irra cuando se cruzaba el río Cauca en el puente de esta población y a partir de ahí fundó su poderoso ataque para llegar primero a la línea de meta en Río Sucio Caldas. Veremos qué sucede en las próximas dos etapas emocionantes de este clásico RCN con el liderato fortalecido de José Tito Hernández del Team Medellín. Y apuntar también que el equipo Supergiro se ha tenido que retirar de la carrera por varios casos de COVID-19. También es importante resaltar la confirmación de que Diego Camargo formará parte del equipo de la Education First la próxima temporada. La escuadra norteamericana así lo ha confirmado. Recordemos que Camargo es el actual campeón de la Vuelta a Colombia en su edición número 70, pero también lo es de la Vuelta de la Juventud. Y este prodigio no lo conseguían más que algunos elegidos como Rafael Antonio Niño o el propio Oliverio Rincón. Así que el Education First se lleva una de las perlas del ciclismo colombiano para que comparta escuadra con corredores como Rigoberto Urán o el propio Sergio Luis Higuita. También hoy se ha producido la despedida oficial muy emotiva que ha realizado el equipo Astana de Miguel Ángel López que el año que viene defenderá los colores del equipo Movistar. Y por último un detalle muy interesante. Por primera vez una mujer llega a la máxima dirección de un equipo ciclista profesional de la alta categoría como es el World Tour, en este caso del Israel Startup Nation. Se trata de la ex ciclista y directora británica Cheryl Pryham, que se hará cargo de la dirección del equipo israelí en la máxima categoría de los equipos de la UCI. Así que una muy buena noticia en cuanto a la equiparación de responsabilidades por parte de las mujeres también en el mundo del ciclismo. Esto es lo que tenemos para contarles. Si les ha gustado por favor suscríbanse y dejen sus comentarios para que poco a poco todos vayamos aprendiendo del mundo del ciclismo. Y activen las notificaciones con la campanita para que les lleguen los avisos de todos los videos que estamos realizando en redes sociales. Y mientras todo eso sucede yo los invito a que me acompañen en bicicleta. Yo soy Iñaki Berbeta.